Ando nervioso, duermo cortado, soño poco. Estirar la mano apenas me despierto y encontro un mensaje tuyo. Ese es tu modo de hacer me elevar a las partes más íntimas de mi cuerpo, que cada día se entregan más a vos y van tomando cada vez más autonomía, solita. Hoy me desperté, estabas ahí diciendo, sok, el toboma catalá. Claro que me vas a disparar una sonrisa y alguna palpitación. Abrí los ojos cuando uno no se puede dormir después de haberse llenado del placer surrealista, de dormir roscado a vos el día anterior, con ese mesmerismo con el que nos enroscamos las piernas, donde tu cuerpo seguro que está incómodo y es mío también. Pero no sé si es la endorfina, la adrenalina, la serotonina, la dopamina o qué sé yo, pero yo me siento cómodo, más cómodo que estar tirado tomando sol en la playa. Estirar la mano apenas me despierto, ponerme la pantalla llena de esa luz azul que enseguese y encontrarte vuelto tres o cuatro palabras, eso es lo que me hace sentir que todo va a estar bien. Que tenga ganas de vuelta de soñar para despertarme pegadito a vos y besarte y rajarse hasta el desayuno medio dormido con la gorra puesta, con la polla semitiesa, con la camiseta que está llena de tu olor del día anterior, donde nos hemos llenado de besos, donde nos hemos enseñado que paserie porque estábamos muertos de sueño y te ha sacado las lentillas y has quedado ciego, pero cuando nos daba el beso a las buenas noches, a tientas, no te has equivocado ni un milímetro en mi boca. Y ahí la lengua catalana se ha puesto a rozarse con mis labios y me ha sacado todas las ganas de dormir y me ha llenado todas las ganas de soñar con vos, claro, con besarte más, con tocarte más, con llenarme de vos y que te llenes de mí. ¿Sabes lo que es despertarte a medio de la noche para poner a hacer el café? ¿Para charlarte al menos ese ratito que queda entre que salís de mi casa, he hecho un coso y te volvés un doctor? Eso, eso para mí, eso para mí es dormir bien. Dormir bien son esas ganas locas de salirme de la cama, saliendo que estás ahí y te puedo dar un poquito más de mimo, tostando con queso crema y mermela del pan, haciendo el café lento, que parece que se sincroniza con vos, porque justo cuando salís de la ducha sales el líquido marrón y abrís la puerta con la toalla en la cintura y con una sonrisa limpia y con una mirada clara y antes de vestirte venís me decís algo así con un beso que siempre termina con amor al final. Por ejemplo, qué bien el desayuno, amor, qué buena la ducha, amor, y así se me llena un poquito más la cabeza con tu voz meliflua, pero siempre estira esa O, que parece que se quiere despegar de la palabra y ahí estás, tan Kevin, tan sexy, tan alegre. No sé cómo hacés que te despertás con ese humor hermoso y que lo transmitís como si fuese una usina eléctrica. Peor, una planta radioactiva de felicidad. ¿Cómo no voy a querer seguir al lado tuyo? ¿Cómo no me voy a querer despertar, me explicás? Si verte a la mañana así he hecho una ojiva feliz me hace tener ganas no solo de levantarme a las seis y media de la mañana y hacerte el desayuno, sino a las cuatro si querés y ponerme un día el pan. Pero por cierto no hace falta porque no sos pretencioso. Eso es de mañana, cuando te despertás y estás bien. Pero cuando estás cansado tenés miedo, miedo a mostrarte como sos o miedo a que yo te quiera, ahí, uff, qué difícil. Te pones pelión y hasta que no nos enrollamos no cambias de humor. Vos me das la alegría matinal y yo te sostengo cuando vos estás agobió de mí o te pones fóbico. Suerte es la mía de poder cambiarte el humor y darte ganas. Kevin está hace tres años solo y por eso se ha vuelto temeroso y tiene mucho susto de perderse en el otro y compartirse y también es médico y se deja la vida con los pacientes y eso como que lo supera. Lo ha vuelto pasota, evasivo, lejano de lo que lo deja indefenso y es capaz que este amor que lo pronuncia estirando la O lo vuelva vulnerable y lo hace que darse cuenta que puede ser querido y que quiere que depende de los otros y que los otros dependen de él y de que solo la cosa va bien pero cuando aparece el panchi que viene de un mundo que na cree que él la cosa está más buena que está solo. Y sabes que a mí se me quitan los nervios duermo de corrido y sueño despierto. Gracias.